Tu me quieres dejar, tu lo que no sufrí Cantigo en vivo avisar, que me cueste morir Que tu me quieres dejar, tu lo que no sufrir Cantigo en vivo avisar, que me cueste morir Un video de amor, siempre una flor y sema Otro video de contigo, ante cuando en el dos sema Tu me quieres dejar, tu lo que no sufrir Cantigo en vivo avisar, que me cueste morir Despés de acompare oooooooooo Ampita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!